En este capítulo de los bandidos de Río Frío aparece nuevamente Cecilia, pero ya no en su puesto de la plaza, sino como capitana de su canoa. Y veremos también al licenciado Lamparilla que viaja a bordo de su barco a Ameco, con el fin de reclamar ante el gobierno a favor de Moctezuma III. Sin ellos a verlo, en la misma embarcación, viaja el asesino de Tules, Evaristo, asesinato del que el huérfano Juan fue el único testigo. Y ahora vamos a dar comienzo. Espero que sea de tu agrado. Los bandidos de Río Frío El puerto de San Lázaro Por Manuel Paíno Imposible de creer que, en una ciudad como la capital de la República Mexicana, situada en la meseta central de la altísima cordillera de la Sierra Madre, pueda haber un puerto. Pues lo hay, muy importante y concurrido. Es el puerto de los lagos del valle, lagos que, si en la estación de las lluvias amenazan derramarse sobre la ciudad por falta de las obras hidráulicas necesarias para contenerlas y darles salida, contribuyen, como lo dijo el barón de Amboldt, a que el clima de México sea uno de los más suaves y benignos del globo. Tendidos en el valle, como inmensos espejos donde se retratan las altas montañas, saturan la atmósfera de la humedad necesaria, aumentan la belleza del paisaje, proporcionan trabajo y alimento a la clase indígena y medios fáciles de comunicación con las poblaciones situadas en un radio de diez o doce leguas. Quietos y tranquilos en el invierno, en el verano las tempestades y trombas de las montañas vienen a descargar en ellos el horroroso estrépito de rayos, granizo y viento, y sus aguas, aumentadas considerablemente de volumen, levantan olas como las del mar, que no pocas veces han hecho naufragar escuadras enteras de canoas cargadas con los granos y productos valiosos de las haciendas de Chapingo y de Petitlán. El lago de Texcoco es de agua salada y el más histórico y célebre de todos porque era una especie de mar interior que separaba a los imperios de México y de Texcoco. Los aztecas, en tiempos remotos y después de una peregrinación más larga que la de los israelitas a la tierra de provisión, llegaron al lago de Texcoco, vieron el águila parada sobre un nopal, teniendo su carrasuna culebra, que es el emblema de las armas mexicanas, y se detuvieron por orden de su dios. Fundaron una ciudad y más adelante, por medio de atrevidas expediciones y conquistas, aumentaron el territorio y lograron que el imperio fuese célebre realmente hasta el día de hoy. Los historiadores más eruditos y los hombres más eminentes en las letras se han ocupado de esta extraña historia, que no tiene igual en el mundo y que aún está llena de misterios que no ha sido posible descubrir. Los aztecas tuvieron que sostener guerras terribles con la república Tlaxcala, que quería conquistar no la nación, sino la sal de que carecían sus habitantes. Los lagos varían de nivel, derraman los unos sobre los otros y se comunican por canales construidos desde el tiempo de los aztecas. Sus orillas están como salpicadas de pueblecillos de indígenas, con sus jacales de tule o de piedra suelta, techados con las fuertes hojas de magüey y forman un pintoresco y variado escenario desde las alturas, pero examinados de cerca se encuentran la tristeza y la miseria. En los tiempos de la grandeza y la preponderancia del imperio mexicano que, como Alemania hoy, logró establecer la hegemonía entre las repúblicas y monarquías que lo rodeaban, en esas poblaciones ribereñas reinaba la vida, la abundancia y el movimiento. Tenían veinte veces más habitantes que hoy. Se dedicaban a la pesca, a la agricultura y al comercio y sus embarcaciones navegaban día y noche e iban a atracar cerca de los palacios de los emperadores. Nada era también comparable al esplendor, riqueza e industria del reino de Texcoco en los tiempos del filósofo rey Nesta Hualcoyoltri. A pesar de la conquista, de las guerras civiles, de las enfermedades, pestes y todo género de calamidades que durante siglos han caído sobre estos pueblos, conservan restos de su actividad y bajo una apariencia de desolación y ruina existe un comercio activo entre la gran ciudad y aldeas. Y las aguas de los lagos y de los canales están surcadas por multitud de embarcaciones. En ciertas épocas del año, en las semanas de dolores, por ejemplo, el comercio solo de las flores parece increíble. Pero importan miles de pesos y el extranjero que visite el país con algún interés histórico o con la fatuidad, ignorancia y malevolencia de algunos viajeros franceses encontrará mucho que le dé una idea de los tiempos anteriores a la conquista. Las indias aseadas, con su liso cabello negro, sus blancos dientes que enseñan con franca y sencilla risa, vestidas con huipiles y enaguas, de tela de lana o de algodón de colores fuertes, y conduciendo hábilmente sus ligeras chalupas llenas de legumbres o de flores, presentan un aspecto pintoresco y un tipo agradable que no se puede encontrar en ninguna parte de Europa y que no es tampoco el de los isleños, flacos, demacrados, desnudos, de un color pardo negro, que forman a la vez la delicia y el desprecio de los navegantes de largo curso, y que en todas posiciones y con cualquier motivo vemos continuamente reproducidos hasta el fastidio los grabados de madera de los periódicos pintorescos. El canal de la Viga, cursado por más de cien chalupas y canoas cargadas de flores, con sus casas ruinosas por un lado que se asemejan a las de los canales interiores de Venecia y que fueron en cierta época residencias suntuosas de los ricos, y por el otro las anchas calzadas con arboledas, llenas de carruajes lujosos y de caballeros con el pintoresco traje nacional, tiene un aspecto de novedad y de interés histórico. Pues se puede a la vez y en el mismo cuadro observar la raza antigua indígena con sus trajes y costumbres primitivas y la gente criolla de origen español con las pretensiones aristocráticas del lujo parisiense. Pero el verdadero puerto no es ni la Garita ni el canal de la Viga, sino San Lázaro, barrio desaseado, como desgraciadamente lo son la mayor parte de los barrios de la ciudad, árido, porque falta el agua, los jardines y las arboledas, y lejano del centro de los negocios. A pesar de las malas condiciones del terreno, el tráfico y el comercio, lo animan. Por ese puerto recibe México los granos y semillas de las haciendas situadas en las márgenes del lago de Texcoco, los azúcares y frutos de la tierra caliente que conducen los arrieros hasta Chalco, que es como si dijéramos la boca de tierra caliente, o más bien, una especie de puerto de depósito, el carbón, leña, madera que se labre en las montañas y otra multitud de producciones que sería largo mencionar. Este tráfico se hace por medio de chalupas y de canoas trajineras, de que ya tiene una idea el lector, y que en gran número entran y salen diariamente o permanecen días enteros fondeadas, esperando la carga y los pasajeros. Tenemos que suplicar al lector que nos acompañe, aunque sea por un momento, a la garita de San Lázaro, sin obligarlo a entrar en ese asquerosísimo hospital donde tantos infelices van acabando su vida, atacados de un mal que no tiene el remedio y que tampoco han estudiado hasta ahora nuestros sabios doctores de la justamente celebre Escuela de Medicina de México, muy distinta de la universidad, donde hicieron sus estudios los famosos Codorniu, Huapila, Villa y Quizá, el nunca olvidado don Pedro Escobedo. Son las ocho de la mañana. El sol, con su ancha cara, mira alegre a los habitantes de México desde un cielo azul que apenas está abordado en el horizonte con algunas leves nubecillas blancas con una franja de oro brillante, metódica y graciosamente ondulada, como hecha por esa madre naturaleza tan hábil, tan artista, tan inteligente y, sobre todo, tan benigna para los que habitan los países tropicales. Las canoas trajineras que la noche anterior han salido del puerto de depósito de Chalco comienzan a divisarse a lo largo del canal y las aguas, ya por esas cercanías cenagosas con los desechos de la ciudad, comienzan a removerse por los remos manejados con vigor por los indios desnudos hasta la cintura, chorreándoles el sudor y, respirando, pobre gente, con dificultad por una fatiga de seis u ocho horas. Llega por fin una trajinera, después otra y otra, en fin, una fila interminable, porque una balsa inmensa formada de vigas procedentes de los montones de Sokiapán obstruye una parte del canal. Los guardas detienen y ocupan las canoas para registrar la carga y cobran los derechos de consumo, y los dependientes de las casas de comercio comienzan también a llegar ya a pie, ya a caballo, ya en ligeros carruajes. Es la hora del movimiento, de la animación, y el barrio triste y monótono parece que revive y se alegra por unas cuantas horas. —¿No ha llegado voladora? preguntó el teniente de la garita uno de los guardas que se ocupaba del despacho aduanal de las canoas. —No ha llegado todavía. Ya sabe usted que siempre amarra en el toldo doña Cecilia su hasta con su bandera roja. Es la única que lo hace y los trujanos le hacen burla. Toda la fila de canoas que ve usted allá son de los trujanos que han comprado la cosecha de cebada de la hacienda de Chapingo. ¿Por qué pregunta mi teniente por la voladora? —¿Por qué he tenido denuncia de que debajo de las arcinas de paja que debe traer como única carga encontraremos un contrabando de aguardiente? Mucho cuidado y avíseme cuando llegues a Canoa. El teniente de la garita acababa de decir estas palabras cuando fue detenido por una persona que se apeaba de su caballo, dejándolo al cuidado de un criado que le seguía. —Señor licenciado, ¿qué viento lo trae usted por aquí? dijo el teniente tendiéndole la mano. —En efecto, hace como dos meses que pasé por la garita pero no le encontré a usted. Le contestó el caballero estrechándole la mano. —Ya sabe usted que siempre entró al despacho a saludarlo y a molestarlo también, pero ¿qué quiere usted? para eso son los amigos. —A su disposición y como siempre, señor licenciado, ¿qué se le ofrece a usted hoy? —Quisiera que me prestara uno de sus guardas para que acompañase a mi criado a Chalco con los caballos. Podrán ir poco a poco y esperarme mañana allá en el embarcadero. Estarán frescos y sin fatigarlos podré llegar a la tardecita a Ameca. Lo que usted quiera y acabado el despacho de las canoas estará listo Pedro Contreras a quien ya conoce usted y puede darle sus instrucciones. Pero seré curioso. Supongo que es el mismo asunto el que le obliga a hacer a usted tantos viajes a Chalco y a Ameca. —El mismo, amigo mío, el mismo, dice el refrán que quien porfía mata venado. —Verdad es que yo no he matado en años pero a porfiado nadie me gana y tarde o temprano he de matar este venado que es grande y gordo. Creo que antes de dos meses estaré en posesión de muchas haciendas y de todo ese volcán que vemos desde aquí si no es que entra también en el negocio el Ixtasiwalt. —Tanto así preguntó el teniente asombrado y mucho más ya le he dicho a usted otras veces que hemos platicado que mi ahijado sí porque es mi verdadero ahijado es el único y absoluto heredero del emperador Moctezuma II. y figúrese usted si ese monarca no sería dueño de los volcanes y de las haciendas que están en su falda Carlos V y Felipe II lo reconocieron así y buenos pesos ha costado sacar del archivo general las copias de las reales cédulas. Si perdemos este negocio nuestra ruina será completa pues que el rancho de Santa María de la ladrillera está hipotecado en más de lo que vale. —Ah usted es muy vivo señor licenciado y estoy seguro que ganará y tres más. —Vivo no bastante tonto soy lo que sí tengo es activo activo y mucho y el que se mueve en este país siempre gana a los que se duermen. Ahora tengo en mi favor la circunstancia de que el gobierno ha declarado una pensión en favor de un duque o de una duquesa de España que se dice descendiente del emperador Moctezuma III que vive y está muy gordo robusto y sano en el rancho de Santa María la ladrillera que usted conoce lo mismo que yo. No he protestado contra esa injusticia que echa una carga encima a la nación que bastante pobre está porque me sirve de apoyo para aprobar ante las cámaras si es necesario que la nación reconoce a los herederos de ese gran monarca azteca y está en la obligación de pagarles lo que les debe y ponerlos en posesión de sus antiguos dominios. Lo que yo necesito ahora es ganar al juez y al ayuntamiento de América para que no se me vayan a poner en contra. ¿Usted no conoce alguno de por allá que nos pueda ser útil aunque sea necesario gastar algún dinerillo? ¿No será en valde la ayuda de usted? Ya lo convidaremos a buenos días de campo cuando estemos en posesión de las haciendas. sin necesidad de esto señor licenciado a usted le debo en parte el empleo que tengo y en el cual estoy muy contento por más que este rumbo de San Lázaro sea feo solitario por demás y un tanto peligroso pues ya han querido los ladrones asaltar la carita. Lo decía de chanza se apresuró a contestar el licenciado sé que usted es buen amigo y nada hice en recomendarlo al ministro de hacienda y abandonar su honradez vamos no recuerda usted si tiene en Amer un conocido en Ameca tengo varios pero no creo que puedan servirle de mucho quizá don Celso Tijerina que es tío segundo de mi mujer tiene un rancho por ese rumbo justamente hemos dado en el clavo don Celso Tijerina es hoy presidente del ayuntamiento no lo sabía y es el todo hace lo que quiere del municipio qué fortuna a escribirle pero bien con calor lo que se llama una verdadera recomendación usted pondrá la carta como quiera señor licenciado y yo la firmaré convenido y a ello no hay que perder tiempo los dos personajes entraron al despacho el licenciado escribió la carta y el teniente de la garita la firmó otra molestia dijo el licenciado poniendo la recomendación en su bolsillo lo que usted quiera deseo que tome usted un lugar para el viaje de esta noche pero entre todas las trajineras escójame usted la mejor la más segura y que llegue más pronto el último que hice fue pésimo sin colchón los petates húmedos y la canoa apestaba a dos mil demonios así así están todas ellas no hay una canoa regular donde pueda caminar una gente decente más que la voladora tiene buenos colchones muy limpia con remeros robustos avisando con tiempo a la patrona se puede aún cenar y bien pero es el caso que no ha venido todavía y es la primera que llega pues en la voladora y no hay que vacilar es necesario prevenir a la patrona que disponga una buena cena quizá no dilatará esa famosa embarcación mi teniente dijo un guarda asomando la cabeza en la puerta del despacho hemos prohibido a la patrona que salte a tierra está furiosa nos ha dicho muchas injurias y quiere hablar con usted un momento y vuelvo señor licenciado voy a arreglar esto el teniente y el guarda se dirigieron al embarcadero y nuestro licenciado Lamparilla a quien habrán reconocido nuestros lectores desde que hablo de Moctezuma III quedó fumando y ojeando los papeles y libros del despacho muy poco tardaron regresaron acompañados de una mujer alta de opulento pecho vestida con unas enaguas a media pierna de castor encarnado un sombrero ancho de paja en la cabeza y su fino rebozo de hilo de bolita en las espaldas aquí tiene usted la mejor trajineras del canal le dijo el teniente un poco contrabandista eso sí y ya nos ha pasado buenas partidas de aguardiente pero hoy todo lo trae en regla el azúcar de la hacienda de los padres dominicos y nada más Cecilia exclamó Lamparilla debí haberte reconocido en el garbo en esas buenas piernas y en ese modo de menear las caderas que Dios te ha dado que haces porque has abandonado tu puesto en el mercado desde que no estás ahí la fruta no vale nada o verde o podrida no he vuelto a comer un melón bueno hace meses te he buscado he preguntado por ti y las muchachas que cuidan el puesto me han dicho que siempre estabas en Chalco donde te he buscado también sin lograr verte ¿qué quiere usted que haga una pobre mujer sola? le respondió Cecilia con indiferencia cuando es perseguida solo porque es honrada me he cansado de darle fruta a ese dicho san justo que se debía llamar pecador por lo malo que es pero él quiere otra fruta y esa nunca la comerá y lo que es peor es que me decía que todo lo que yo le daba era para usted el pícaro le interrumpió la amparilla ni una manzana me ha mandado desde que no soy regidor ya le ajustaré las cuentas en cuanto pueda y entonces volverás a tu trono de frutas y flores y si tú has oído hablar de la diosa Ceres que sepas que eres la Ceres de la plaza del volador hasta el presidente te miraba desde el balcón del palacio no he oído hablar de esa frutera Ceres señor licenciado pero seguro que si va a la plaza y sufre lo que yo muy buen genio a detener si no le rompe las muelas de una bofetada a ese san justo Dices muy bien Cecilia dijo el licenciado riendo de la poca instrucción que tenía Cecilia en la mitología te repito que no tengas cuidado y entre yo y esa frutera Ceres que no es más guapa que tú hemos de quitar a san justo de la plaza para que puedas volver tranquila a un puesto que desempeñas mejor que muchos que tienen cuatro mil pesos de sueldo Es el evangelio lo que dice usted señor licenciado añadió el teniente de Garita y conozco muchos que podría citar con su nombre y apellido pero ¿quién es esa Ceres? ¿Se podría saber señor licenciado? continuó diciendo el teniente acercándose al oído de la amparilla ya le contaré usted eso le repitió el licenciado riendo y observando que el empleado del gobierno no estaba más avanzado en el saber que la frutera lo que ahora necesitamos es arreglarnos con la canoa de Cecilia Precisamente la traje delante de usted para eso mismo ¿Con qué tienes canoas trajineras Cecilia? le dijo la amparilla nunca me lo habían dicho La única que me ha quedado y nunca se ha ofrecido hablar de esto ni nada le ha platicado pues creía que usted era amigo de San Justo y que estaba arreglado con él para arruinarme Jamás Cecilia jamás he estado en contra de una buena moza como tú La voladora está a disposición de usted Convenidos colchón buena cena y todo lo que esté en orden y en razón lo tendrá usted y quedará contento como todos los que viajan en la voladora ya lo creo y a qué hora es la salida al oscurecer y llegaremos a Chalco mañana a las siete si Dios quiere convenidos hasta la noche Cecilia hasta la noche en el embarcadero señor licenciado Mejor que lo que yo me pensaba dijo Lamparilla dirigiéndose al teniente carta de recomendación guarda que acompaña a mi mozo una buena cena y una guapa moza por capitana de la embarcación estoy de fortuna ¿Qué día nos pasaremos en las haciendas del volcán de Moaya Tomacoco Buenavista qué sé yo un imperio entero más grande que Francia y yo como quien dice dueño de todo esto con qué convenidos regreso a casa y mando enseguida al mozo de los caballos hasta la tarde amigo mío el guarda estará listo cuando el mozo regrese hasta la noche señor licenciado Lamparilla montó en su caballo el teniente entró al despacho y Cecilia se dirigió al embarcadero a descargar su canoa y entregar el azúcar al dependiente de los padres dominicos que hacía una hora esperaba en el sol renegando de los guardas y de la trajinera a cosa de las doce la canoa estaba descargada barrida y limpia y Cecilia se disponía a almorzar cuando la detuvo un hombre señora trajinera le dijo tendría usted un lugar en su canoa para chalco de tener lugar si lo tengo pero vale caro por doce reales lo encontrará usted en cualquier canoa pero así son ellas de puercas y apestosas en la voladora vale cinco pesos pero para usted serán cuatro pues tiene facha de buen tipo estoy conforme y prefiero pagar más con tal de ir cómodo tendré colchón y un tondo separado para mí solo tendrá usted colchón y tondo para usted solo pero serán cinco pesos ni medio menos ni medio menos el hombre sacó de su bolsa cinco pesos y los puso en la mano que le presentó Cecilia ¿a qué hora sale la canoa? al oscurecer en todo caso antes de las ocho hora en que cierran la garita de la vija estaré aquí el hombre se fue y Cecilia se metió en su departamento en la canoa a saborear el almuerzo que le preparó y le sirvió una criada los remeros se fueron al barrio a dar un paseo y a tomar su chiringuito a la vinatera cercana el nuevo pasajero de la voladora que había parecido tan buen sujeto a Cecilia era nada menos que Evaristo el tornero cuando Evaristo salió del San Juan de la casa después de haber entregado la llave de su taller a la casera se detuvo un momento a reflexionar después lo mismo que Juan trató de alejarse del lugar del crimen pero no lo hizo como el aprendiz corriendo desatadamente sino despacio con tranquilidad mirando como tenía costumbre a todas las mujeres por si acaso pudiese entre ellas encontrar a Casilda pensaba siempre que el aprendiz podría haber ido a buscar a la patrulla pero pero aún en ese caso tenía más de veinticuatro horas de que disponer sin temor de ser buscado por la policía después en tomar declaraciones a las vecinas descubrir el cadáver conducirlo a la acordada o a la diputación daría las cinco de la tarde y a esas horas el juez se iría a su casa y el juzgado no volvería a abrirse sino al día siguiente a las diez cavilando y calculando así después de dar vueltas por esta calle y por otra se encontró en los bajos de la gran sociedad donde estaba la famosa tapicería de Compagnon le debían una cuenta y le vino que ni de molde él cobrarla entró con la mayor frescura propaló la hechura de un ajuar conforme a unas estampas de París rogó a Compagnon que le cambiase la plata por oro y aumentó con siete onzas el pequeño capital que tenía ya en el bolsillo su pensamiento favorito era marcharse a Río Frío refugio tradicional y seguro de los bandidos y proscritos pero cómo hacerlo solo sin armas sin ninguna recomendación para los ladrones que estarían en las madrigueras del espeso monte en vez de encontrar refugio y modo de robar sería él robado y asesinado más adelante y con otro género de combinaciones sería posible y en ese punto su resolución era firme no tenía más remedio que ser bandido pertenecer algunos días en la ciudad tampoco era muy conocido y sería indudablemente descubierto y ahorcado si caía en manos del fiscal Casasola que no perdonaba a nadie irse al interior a pie o comprar caballo montura y armas para hacer el viaje tampoco era cosa que podía hacer sin exponerse mucho decidió pues tomar pasaje en una canoa trajinera e ir al chalco donde podría tener tiempo de pensar y en último caso comprar allí armas caballo y ganar el monte que no estaba lejos pero lo urgente era disfrazarse encaminó sus pasos por la calle de los sepulcros de Santo Domingo por donde no era conocido ni vivía tampoco ninguno de los parrequianos que lo ocupaban y dio poco a poco como si la fortuna se lo hubiese indicado con una barbería recordaremos que Evaristo tenía un negro y abundante pelo bigote y grandes patillas me cortará usted el pelo maestro y me rasurará completamente y mucho cuidado con la herida que tengo en la cabeza que no está cicatrizada unos pillos ladrones me asaltaron al entrar en mi casa me defendí los hice correr pero me hirieron el médico me va a hacer una operación y me ordenó que me cortara el pelo y la barba el barbero se quedó mirando a Evaristo no dio crédito al cuento y pensó que más bien tenía delante a uno de esos temibles bandidos quizá cómplice o el mismo asesino de Tules pues ya había leído en los periódicos el suceso pero tuvo miedo hizo sentar al cliente en la silla le ató una toalla al cuello y comenzó a cortar aquellas greñas espesas pegadas con la sangre que había brotado de la herida que le hizo Juan con el serrote después lo rasuró y le presentó un espejito Evaristo mismo no se reconocía una sonrisa de satisfacción vagó por sus labios pero disimuló pagó una peseta al barbero salió y por callejones extraviados llegó al embarcadero de San Lázaro donde lo hemos visto ajustar su pasaje en la trajinera de nuestra antigua conocida Cecilia al oscurecer las canoas de los trujanos vacías unas cargadas otras iban surcando trabajosamente las aguas cenagosas del canal la balsa de vigas acababa de atracar y la trajinera de Cecilia estaba ya cargada con tercios de mantas de la fábrica de los antullanos de Puebla que remitían a los comerciantes de Chalco y de Ameca preferían la canoa de Cecilia porque navegaba con más velocidad y los arrieros no tenían que detenerse mucho para esperar la carga además la propietaria de la embarcación era muy cuidadosa cubría la carga con petates y cueros de res y la entregaba sin averías el licenciado Lamparilla no se hizo esperar llegó en un simón en traje de viaje sus calzones de paño su sombrero jarano un par de pistolas fulminantes y una pequeña maleta en la mano que contenía una muda de ropa para presentarse ante el ayuntamiento de Ameca y prevenirlo en favor de los intereses de Moctezuma III el teniente de la garita lo recibió cordialmente y ambos se dirigieron al embarcadero donde los esperaba Cecilia el hombre que tomó en la mañana pasaje estaba ya sentado en un banco de piedra junto a un tendejón situado en la orilla del canal todo está listo señor licenciado le dijo Cecilia luego que lo vio llegar la canoa está cargada y la cena no le disgustará a usted tengo como siempre carbón y un anafre para calentarla ¿sabes Cecilia que se me ocurre una idea lo que usted quiera señor licenciado dejaremos continuó la amparilla que se alejen las canoas de los trujanos y que se vayan las otras que están aquí porque luego se emparejan en el canal y molestan con los cantos de los pasajeros que a veces llevan guitarras y se emborrachan ya me ha sucedido eso en algún viaje sin contar los tropezones que de intento se dan los remeros dice usted bien señor licenciado con tal que lleguemos a la garita de la villa antes de las ocho tenemos tiempo respondió la amparilla sonando en el oído su reloj de petición son las siete y además el teniente nos ayudará el teniente con voz decisiva ordenó a las canoas que apresuraran su partida y una a una fueron dejando el embarcadero la larga fila de la flota de trujano fue desapareciendo entre la oscuridad y al fin no quedaron más que algunas chalupas y la trajinera de Cecilia hasta la vuelta hasta la vuelta señor licenciado le contestó el teniente dando la mano a la amparilla para que entrara en la canoa el pasajero silencioso saltó enseguida a bordo ¿quién es este hombre? preguntó el licenciado a Cecilia un pasajero desde que usted manifestó contestó Cecilia que quería hacer el viaje en mi canoa no quise admitir a ningún pasajero a este le pedí cinco pesos me los dio y no hubo más remedio pero parece un buen hombre humilde y callado se meterá en su toldo se dormirá y no molestará señor licenciado la amparilla pareció muy contrariado desde que en la mañana vio Cecilia tan fresca tan guapa con su vestido tan limpio y su opulento pecho lleno de corales y de perlas formó proyectos al cual más atrevidos y halagueños para hacer agradable la navegación y pasar una noche buena a pesar de no ser todavía navidad a Evaristo en medio de su situación se le pasearon también por la cabeza quién sabe cuántas cosas en la soledad del canal y de las lagunas debajo de los toldos de una canoa y una mujer bonita como capitana que ganga también Evaristo vio con disgusto que sus proyectos se venían abajo con la presencia de otro pasajero que parecía muy familiar con los guardias y con la capitana y que podía acaso conocerlo no obstante que ni él mismo se conoció cuando se miró en el espejito del barbero la canoa tenía cinco toldos o divisiones que llamaremos camarotes cubiertos con encerado y divididos por dentro con una cortina de gruesa lona este era un lujo las demás trajineras no usaban más que petates a través de los cuales se filtraba la lluvia y permanecían húmedos y goteando durante todo el viaje Cecilia ponía como quien dice sus cinco sentidos en su embarcación y no tenía más cuidado ni ocupación desde que a causa de las miserias y persecución del mazón san justo había tenido que entregar su puesto de fruta a las sirvientas la canoa se llamaba la voladora nombre que con grandes letras rojas estaba más bien tallado en relieve que no pintado en la ancha popa era un recuerdo de sus buenos tiempos de la plaza del volador cuando ella mandaba y disponía su voluntad de los muchachos cargadores de sus compañeras las verduleras de los inditos que traen el queso y mantequilla de Toluca de todo en fin porque la dulce y paternal administración del compadre del director del hospicio si bien mantenía al mercado en un estado de suciedad y abandono difíciles de describir estaba muy lejos de las exigencias contribuciones directas de fruta verdura y chorizos y el modo despótico con que San Justo trataba las fruteras Cecilia como los capitanes de largo curso estaba siempre a bordo hacia los viajes de ida y vuelta vigilaba la carga descarga de las mercancías traía y llevaba en cargo de las damas de Chalco hacía de vez en cuando sus contrabandillos contando con el buen carácter y benevolencia del teniente de la garita de San Lázaro al que no dejaba nunca de traerle calabaza en tacha y batidillo de las haciendas de tierra caliente vamos era un paquepot en toda regla sus viajes eran rápidos y regulares las damas y gente principal del Chalco no venía a México en 16 de septiembre y a las festividades de Semana Santa si no encontraban pasaje a bordo de la voladora las demás canoas de las diversas flotas del canal y de las lagunas descuidadas haciendo agua y sucias eran por el mismo estilo y además en cada camarote acomodaban cuatro personas aunque no se conociesen y fueran de distinto sexo de manera que teniendo en la noche por la estrechez del local que acostarse pies con cabeza como si fuesen sardinas en alta resultaban inconvenientes fáciles de prever y si algunas madres cerraban los ojos y se dormían otras cristianas y celosas no permitían que sus hijas durmieran casi pegadas con los pasajeros desconocidos para lances y aventuras amorosas no había más que hacer viajes en las trajineras a veces los compañeros y compañeras del toldo o camarote eran tenderos de los pueblos varilleros regatonas viejas que iban a rescatar fruta o comprar maíz a chalco y lo que pasaba en esa noche con los ronquidos con los olores de los yerbajos de la sequia y otros peores con la humedad y el viento que cosecolaba por los petates no era para contarlo ni menos para escribirlo por más que sea de moda el contrabandismo hasta los últimos extremos pero otras veces a pesar de las malísimas condiciones de la canoa la escena era de otro género un colchón medianamente limpio llenaba un pavimento del camarote en un rincón una figurita sentada y cubierta con un rebozo dejaba ver un poco su frente la punta de su nariz sus ojos a veces uno solo pero de ese solo o de los dos se desprendían chispas en otro rincón una figura semejante en el tercero una indita dehesa de Ameca primitivas inocentes limpias lisas ilustrosas como si su cuerpo hubiese sido hecho de escayola en el cuarto rincón sentado con las piernas dobladas en dos pares su sombrero a la ceja y sus manos expéditas y lisas el licenciado Lamparilla sí el licenciado Lamparilla porque ese picarón y veterano de cuenta que hemos visto quejarse amargamente de las trajineras hacía frecuentes travesias en ellas con motivo de sus negocios y en busca de lances que había más de una vez logrado cuando no tenía buena fortuna se conformaba con una mala noche el cuadro que hemos procurado trazar al principio era sombrío negro completamente en el fondo como los de Rembrandt y para observarlo bien y conocer el mérito de las muchachas acurrucadas en los rincones era necesario encender un cerillo diversas veces con el pretexto de fumar Lamparilla tenía siempre abundante provisión de mixtos en sus bolsillos las figuritas de que hemos hablado permanecían inmóviles como si fuesen de piedra la canoa comenzaba a andar al oído se decían palabritas y contenían la risa aceptaban un cigarro que les ofrecía Lamparilla se destapaban el rostro al encenderlo y con preguntas indiscretas que no contestaban y con las medias palabras sin orden ni concierto y sin consecuencia alguna se pasaban el tiempo pero después de la medianoche venía el sueño los ojos se cerraban y las bocas se abrían para bostezar el relente frío y el ruido acompasado del agua al entrar y salir los remos parece que incitaban a abrigarse bien a buscar una postura más cómoda a pasar en fin el resto de la noche en medio de ese entorpecimiento repentino de los sentidos que si no es un sueño macizo como cuando uno está acostado cómodamente en su casa y en su cama es quizá más agradable para el que busca algo desconocido algo que venga como de improviso a interrumpir la monotonía de un viaje dos horas más y los pasajeros y las pasajeras no pudiendo resistir esa imperiosa necesidad de la naturaleza que exige el reposo el silencio y la postura horizontal se iban acostando y abrigándose unos contra otros a la madrugada el picarón del licenciado se encontraba durmiendo en el camarote más cómodo que en su propia alcoba y como si estuviese rodeado de su íntima familia a muchos de los verévolos lectores le hará agua la boca y estoy seguro de que si pudieran irían a buscar a nuestro amigo lamparilla lo acompañarían en uno de esos viajes y aún le ayudarían a conquistar el patrimonio de Moctezuma III pero esos amores volantes y esas delicias populares han desaparecido los tiempos han cambiado completamente y tendrán que contentarse hoy con el ferrocarril subvencionado que tiene más atractivo para los hábiles industriales que se embolsan el dinero que para los viajeros que son tratados lo mismo que tercios de manta o costales de harina si no es que son precipitados en una barranca pero es necesario hacer una aclaración en la canoa de Cecilia jamás pasaban esas cosas rígida como la abadesa de un convento no arrendaba los toldos sino a una sola persona o familia y jamás permitía esa mezcolanza de sexos y ese encuentro accidental en un lugar estrecho de personas que no se conocían que tenían que pasar la noche juntas y que son irremediablemente vencidas por el sueño en su casa y en la calle decía cada quien puede hacer lo que quiera pero en mi canoa tienen que portarse como señores decentes y como niñas honradas y por esta causa la más distinguida familia de Chalco como hemos dicho preferían a la voladora y pagaban con mucho gusto el doble precio por el pasaje en el viaje a que nos referimos aunque Lamparilla buscaba y creía tener segura la fruta apetecida mientras Cecilia hablaba con sus remeros y daba las últimas disposiciones para la navegación se deslizó por los camarotes el de Popa era el de Cecilia y sin exageración podía decirse que presentaba un aspecto lujoso un pedazo de alfombra usada cubría el pavimento además del toldo de encerado una especie de cortina blanca limpia aunque usada disimulaba los palos almazones y bordos de la canoa el colchón bullido ropas de cama finas y un espejo con su marco negro dorado a causa de la humedad un anafré en una tarima de madera y platos vasos cucharas botellas y cubiertos metódicamente colocados a la entrada de una especie de pequeño escaparate una caja de forma larga en que llevaba los encargos servía de banqueta para sentarse completando el adorno de este pequeño salón que no estaba estorboso y encachándose y haciendo tres dobleces cualquiera acachándose por exigente que fuese concluía por encontrar comodidad los demás no ofrecían nada de particular en uno se habían ya acomodado y acostado dos mujeres vendedoras de pájaros que llevaban jaulas vacías para llenarlas con las aves de la tierra caliente y regresar a México la cámara de proa casi obstruida en su entrada con la carga estaba ocupada por petates ollas cazueras de barro o acales vacíos baís palomas y allí era la habitación de la muchacha indita muy lista e inteligente que servía de criada la cocinera y todo a Cecilia y se le podía clasificar como una tenienta del navío nada nada y de extraordinario en la canoa esta noche tanto mejor estaré solo con la capitana se dijo para sí la embarilla pero al salir del camarote de proa tropezó su vista con la figura de Evaristo que se había encaramado sobre los tercios de manta sin haber elegido ni tomado posesión del toldo en que debía pasar la noche diablo de espantajo continuó en voz baja cómo se le ocurrió tomar pasaje en esta canoa si pudiera yo persuadirlo a que no hiciera el viaje o a que lo hiciese en otra canoa pero no era posible las de Trujano se habían ya adelantado y él mismo lo había querido así por el borde exterior de la canoa fue a la popa y persuadó a Cecilia a que hablase con el viajero por los cinco pesos que ha pagado dijo Cecilia al licenciado no me importa se lo devolveré pero no ha de querer a estas horas quedarse en tierra no importa le hablaré como había cerrado la noche Cecilia encendió la linterna que siempre llevaba en la popa y se dirigió con ella hacia donde estaba el pasajero oiga don le dijo con embarazo y poniéndose el farolillo cerca de la cara querría usted volverse a México aquí están sus cinco pesos y no más por la dejación es decir que usted me echa fuera de echarlo no pues recibí los cinco pesos y aunque soy mujer tengo palabra sino a la buena por favor por favor es otra cosa le dijo Evaristo clavando su mirada en Cecilia hasta la vida daría por usted pero también por favor le pido que me deje hacer el viaje se me haría mucha dejación en quedarme soy forastero tengo algún dinero en el bolsillo para ganar mi vida y podrían robarme y matarme al atravesar el barrio a estas horas eso tanta impresión a Cecilia la mirada de los ojos negros grandes y centelliantes de Evaristo que por poco suelta el farol en aquel momento no suposiera miedo amor o desconfianza lo que le inspiraba ese hombre y sin darse cuenta de la razón le pareció que algo les iba a suceder y hubiera dado no cinco sino veinte pesos porque hubiese Evaristo consentido en marcharse a la ciudad no insistió más y se retiró triste y pensativa a dar cuenta a la amparilla del resultado pues que no quiere a la buena como tú dices hija mía no hay medio de echarlo ha pagado su dinero y tiene derecho de ir en su toldo además yo no quiero cuestiones esta noche estoy alegre y creo que la hemos de pasar bien en tu compañía guapa Cecilia quien no pasará bien una noche asegúen señor licenciado y ya verá usted como antes de las once está usted roncando y muy descansando en el buen colchón y con los harapes que he destinado a usted para que no tenga frío en la madrugada la amparilla cuando dijo Cecilia a frío le echó una mirada significativa como quien dice ¿para qué necesito sarapes ni mantas ni sobre camas? pero Cecilia se hizo la desentendida y le contestó secamente ¿a qué hora quiere usted la cena? a la hora que tú quieras si le parece a usted en cuanto pasemos la compuerta siempre están ustedes con la compuerta y no pensarán más que en la compuerta pues a fuerza hemos de hablar de la compuerta ¿no ve usted que es donde se juntan las aguas y unas corren para un lado y otras para el otro y es necesario que los remeros sean muy fuertes y anden listos? se conoce que usted no es dueño de canoas yo al contrario no me acuesto hasta que no he pasado la compuerta pero vámonos que se hace de noche cuando tú quieras Cecilia tú eres la capitana y tú mandas Cecilia habló en azteca con los remeros la canoa se puso en movimiento y pasada la garita de la viga donde la amparilla saludó y charló cinco minutos con los guardas la embarcación continuó haciendo zigzags que llamaron la atención de Cecilia quien reprendió duramente a los remeros que habiendo bebido más de lo regular estaban completamente borrachos no hay ningún cuidado dijo Cecilia a la amparilla están un poco tomados pero así irán bien borrachos o durmiendo conocen el canal sentémonos a tomar el aire que precisamente nos viene de frente efectivamente la noche estaba hermosa de cielo limpio abortaba esa multitud de estrellas que no se ven más que en las regiones tropicales y la luna iba elevándose del horizonte la canoa abogaba ya por un canal ancho de claras aguas y bordeado en sus orillas de elevados sauces babilónicos que mojaban sus verdes cabelleras en las leves ondas que levantaba la embarcación el silencio el silencio profundo sólo era turbado por el golpe de los remos de alguna que otra chalupa que pasaba rápida y desaparecía a poco entre los canales que conducen a los pueblecitos situados a la margen de los lagos no te parece sublime el espectáculo de esta naturaleza no te encanta esta soledad no sientes algo al pasar por esa bóveda oscura que forman los árboles qué quiere usted señor licenciado ustedes tienen la cabeza para pensar en esto y nosotros los pobres nacimos para trabajar cada cual piensa según su modo además veo esto un día así y otro día también me parece bonito y me agrada mucho pasar por aquí en este tiempo pero en el de las aguas ya quisiera yo verle a usted en estos parajes caen unas gotas que parecen chorros rayos que es el juicio y los relámpagos hacen aquí donde vamos parezca boca del infierno y luego las canoas se dan encontrones unas con otras hasta hacerse pedazos y se llenan de agua que apenas y que trabajo para la pobre gente le aseguro este señor licenciado que de veras se gana el dinero con el sudor de la frente sí tienes razón pobre Cecilia le contestó la amparilla pasando su mano por el grueso cuello de la capitana tratando de acariciar las mechas locas suaves y negras que alborotaba el viento de la noche Cecilia Cecilia se esquivó y con dulce voz para demostrar que no estaba del todo enfadada le dijo si le parece usted iré preparando la cena para que esté lista luego que pasemos la compuerta ya vamos a salir del canal y entraremos en la sequía de Mexicas 5 ya te he dicho que como tú quieras tú mandas y yo obedezco soy tu pasajero y espero que cuando ya hemos pasado la compuerta y cenado me tratarás mejor siendo como Dios manda lo trataré usted bien señor licenciado pero hemos ya entrado en las lagunas y digo las lagunas porque aquí ya se juntan diversas acequias y se confunden y esta noche particularmente pues sin duda ha llovido mucho en el monte y las aguas han crecido en efecto la canoa había salido ya de ese bello y silencioso canal trachado de verdura y bogaba en una ancha superficie de agua cuyos bordes se veían a lo lejos salpicados a distancia de casuchas oscuras unas alumbradas otras con la luz vacilante de rajas de ocote los remeros torpes con la bebida manejaban mal la canoa que no iba recta y al descender por la proa después de hundir más de la mitad del largo remo trastrabillaba y uno de ellos cayó pero se levantó en el acto y continuó su rudo trabajo el anafle colocado en la popa estaba ya bien encendido y chispeante y Cecilia había ya puesto una servilleta platos y vasos destapado una botella de vino carlón que había comprado expresamente para el señor licenciado y calentaba un gordo pollo asado con sus cebollas rábanos picados y aceitunas sevillanas la amparilla miraba entusiasmado a la capitana que no obstante que el viento de la noche comenzaba a enfriar se había quitado su rebozo y su sombrero de palma y en los diversos movimientos quitando y poniendo trastos dejaba al descubierto ya sus gordos y redondos brazos ya sus pantorrillas macizas ya sus senos redondos y opulentos ¿sabes Cecilia? le dijo la amparilla dándole una cariñosa palmadita en la espalda ¿qué será el último viaje que haga yo en tu canoa? ¿tiene miedo señor licenciado de que se quede en el charco? le contestó Cecilia no es por eso sino porque eres tan tan no sé cómo decirte mil veces te he visto en la plaza sin fijarme en que eres una mujer peligrosa ¿peligrosa? ¿y por qué? nunca me he comido la gente la verdad es que sé sostenerme en lo que tengo razón pero de ahí no paso tampoco es eso y bien sabes lo que te quiero decir es necesario que me prometas en fin ya me entiendes le diré al señor licenciado que si quiere que lo entienda tiene que portarse como ya le he dicho los señores decentes con nosotras quieren como los arrieros dicen llegando y haciendo lumbre y ya ve usted muchos se equivocan porque entre las pobres las hay muy honradas quizás era usted casado señor licenciado pero aunque no lo fuera no se habría de casar conmigo ¿qué diría la gente de que un licenciado se casara con una frutera o con una trajinera que es casi lo mismo? yo no soy casado Cecilia pero me parece que no se necesita ser casado para quererse ¿para qué hemos de andar con cuentos yo te quiero? ¿qué le vamos a hacer? ¿el hombre que quiere a una mujer y le gusta? de la garita acá es el amor ¿no es verdad señor licenciado? que pronto se prendan los hombres de las mujeres Cecilia oyendo y respondiendo a la amparilla había acabado sus preparativos y lo entusiasmó más cuando tomó con naturalidad con las manos sus rojas en aguas las enrolló entre sus piernas y dejó adivinar a nuestro amigo formas y tesoros que ya había sospechado con el instinto y práctica de hombre corrido Cecilia cogió una escoba corta barrió la popa echando al agua los rabos de las cebollas las hojas verdes de la lechuga y las basuras que no pudo quitar de la garita y concluía esta faena arrancó con las manos un halón al pollo lo envolvió en media torta de pan y poniéndose en pie gritó a Evaristo que había permanecido callado y casi móvil sobre los tercios de manta estibados en poa oiga don pase si puede por el bordo agárrese bien no se vaya a caer y tenga este bocadito la noche es larga y se aila el estómago quedándose así sin comer algo evaristo evaristo haciéndose en efecto de los arcos de los toldos dio dos pasos por el bordo alargó la mano y tomó la torta de pan se lo agradezco señora capitán de veras que hace ya un fresquito y con su permiso no tardaré en entrar a acostarme como le parezca don y buenas noches le contestó Cecilia y dejando ya libre sus enaguas se sentó frente al licenciado lanzando un ruidoso suspiro como si no hubiese tenido atravesado en el pecho ¿por qué diablos eres tan obsequiosa con ese hombre? le dijo Lamparilla ¿a qué fin darle esa torta de pan con casi un cuarto de pollo? para que se acueste y nos deje en paz contestó Cecilia pues de otra manera por política porque los pobres también sabemos tener política hubiera tenido que convidarlo a cenar la canoa bogaba mal haciendo curvas inútiles y ya de un lado ya de otro ninguna orilla ni árbol se distinguía y sólo a lo lejos se veían unas cuantas luces pequeñas como la chispa de un cigarro la luna estaba en medio del cielo limpio y despejado las siete cabrillas parece que miraban atentamente a la trajinera y a su robusta y guapa capitana y la vía láctea retratándose en las aguas tranquilas de los lagos trazaba desde sus incomprensibles alturas el camino de esta microscópica embarcación perdida en este mundo un remero se volvió a respalar y el otro pretendiendo auxiliarlo cayó también Cecilia ya no pudo aguantar se puso en pie marchó con ligereza por el borde y ayudó a levantar a los caídos pero a pescozones acudiendo a coger un remo que se llevaba al agua canallas no les vuelvo a prestar dinero cuando volvamos a México todos se lo han bebido en aguardiente y ahora se necesitaba más que estuviera en su juicio no ven hijos de los mil demonios que las aguas están crecidas y que nos lleva a la corriente los indios remeros se levantaron y humildemente sin responder una palabra volvieron a su trabajo al parecer más derechos y animados pues su borrachera se había disipado un poco qué canalla señor licenciado si se muriese uno de los cóleras yo ya me habría muerto ahora sí corremos peligro y es cuando mal necesitamos de los remeros porque la corriente es tan fuerte como no la he visto nunca y si Dios no nos saca con bien no sé lo que va a suceder recemos la letanía y usted me acompañará quien ha introducido esa costumbre de rezar la letanía antes de pasar la compuerta no lo sé pero yo siempre la rezo y me figuro que es para pedir a Dios que nos libre de todo peligro en especial del de la compuerta que de veras es muy arriesgada la amparilla que no había fijado mucho su atención desde que recitó a Cecilia su trozo poético se puso en pie y miró a su alrededor y sea por miedo o por un efecto de su educación cristiana se prestó para acompañarla en su rezo y los dos de rodillas dentro del toldo comenzaron a recitarla con tal fervor que parecía que estallaban en un templo bien valía la pena porque se hallaban en una completa soledad y aislamiento en el gran templo de la naturaleza y así como el inmenso paquete de vapor con sus dos altas chimeneas arrojando humo rugiendo sus máquinas como monstruosos fabulosos sus pesadas anclas y altos palos y su verán y su poderosa hélice revolviéndose y luchando con las olas no es más que un punto pequeñísimo en medio del océano así la canoa trajinera con su frágil estondón de estera su bordo rozando las aguas y sin más tripulación que los dos remeros y su guapa y valiente capitana no era también más que una basurilla despreciable del valle de México en medio de la laguna atravesando las corrientes de las canoas en el difícil y peligroso paso de la compuerta el cielo iluminado con la dulce claridad de la luna el zenist se retrataba en la superficie de ese inmenso espejo que parece colocado de intento en el centro de las elevadas montañas y de las ásperas sierras y los rayos de la casta diosa y del lucero de la mañana reflejándose quebrándose y divirtiéndose a lo infinito formaban una especie de moire plateado y brillante que cambiaba y seguía las ondulaciones rizadas que formaban en las aguas el viento fresco y perfumado que venía de los bosques inmediatos un fuerte sacudimiento interrumpió su plegaria seguramente algún madero desprendido de la balsa habría tropezado con la embarcación y al mismo tiempo el ruido de un cuerpo que caía al agua los llenó de terror de seguro que uno de los remeros se ha caído y en efecto no había acabado de decirlo cuando lo vieron queriéndose asirse sin poderlo conseguir del borde de la canoa haz por nadar grandísimo le gritó Cecilia cuyo terror repentino había sido reemplazado por la cólera agárrate agárrate bruto no que sabes nadar como un jurir así ahora no te sueltes desgraciado te vas a ahogar en efecto el indio hacía por nadar tendía sus manos crispadas al bordo de la canoa pero imposible el estado de embriaguez en que estaba no se lo permitía y dos veces apareció como una esfinge su enorme cabeza en la superficie pero el agua lo hizo un rebolino y el indio descendió al fondo fangoso y no apareció más Cecilia nos hundimos la canoa hace agua se está llenando ¿qué hacemos? le gritó desesperadamente la amparilla en efecto la canoa sin el impulso y el equilibrio de los dos remeros iba a través el agua entraba por todas partes y mojaba los pies del licenciado la amparilla precisamente en el lugar mismo donde se encuentran las vetuosas corrientes de lo que se llama la compuerta es San Justo ese maldito mazón de San Justo el que ha agujereado mi canoa ya me lo habían dicho vino ayer a la hora que yo no estaba aquí Cecilia nos hundimos sálvame sálvame tú que sabes nagar ahogarme aquí en un charco nunca había querido ir a París por no embarcarme decía la amparilla lastimosamente el agua entraba borbotones la canoa se hundía la línea sola de su borde estaba fuera del agua el remero único que había quedado hacía esfuerzos para salir de la corriente pero imposible Cecilia instintivamente se despojaba de su ropa era buena nadadora se disponía a luchar a brazo partido con la muerte pero imposible tampoco las aguas se confundían con el horizonte allá a lo lejos muy lejos se divisaba el cerro del Peñón los cerros de Guadalupe como nadar cuatro leguas Cecilia Cecilia gritaba el licenciado y aunque la capitana estaba ya casi desnuda el frío y el miedo habían apagado la hoguera de su amor la canoa rebosó y se fue hundiendo hundiendo primero desaparecieron las piernas de la amparilla con sus calzoneras negras con su botonadura de plata y las piernas rodillas de Cecilia después la cintura después apenas la cabeza tenían fuerza del agua pobre Juan perdía en ese momento a su única protectora en la tierra pobre Moctezuma tercero el incansable abogado que lo iba a poner en posesión de su reino perecía ahogado no en el grande océano sino en un miserable charco de agua el tornero que sin saber la causa tenía a un medio cuerpo fuera del agua iba a recibir el merecido castigo de su horrendo crimen mientras más esfuerzos hacían Lamparilla y Cecilia para salvarse más se hundían en el fondo barroso de la laguna los rieles temblorosos de plata que la luna formaba en la superficie de las aguas tranquilas pasaba ya por la boca de los desgraciados y las siete cabrillas miraban atentamente a los náufragos desde las profundidades azules del firmamento y desde allí sólo Dios podría salvarlos no por la la más